Salió de casa siendo solo una niña, y la noche la volvió mujer. Dime niña por qué, quién te ha roto el corazón, por qué tu vientre llora sin saber qué hay dentro de ti. Tanto odio, rabia, tanta duda, y ahora dime tú, de niña mujer. Y ahora dime tú, lo que cuesta crecer, dime si tanto odio, rabia, y tanta duda, dale en los cinco pesos que querías tener. Dime si tanto odio, rabia, y tanta duda, dale en los cinco pesos que querías tener. Recuerda a quien quieres, recuerda sus caricias, que buena la vida solía ser. Tu vientre cobra vida ahora, y pasaste a beber, un golpe tras otro mujer, y no hay marcha atrás. Tanto odio, rabia, y tanta duda, y ahora dime tú, de niña mujer. Ahora dime tú, lo que cuesta crecer, dime si tanto odio, rabia, y tanta duda, dale en los cinco pesos que querías tener. Y ahora dime tú, de niña mujer, ahora dime tú, lo que cuesta crecer, dime si tanto odio, rabia, y tanta duda, dale en los cinco pesos que querías tener. Dime si tanto odio, rabia, y tanta duda, vale en los cinco pesos que querías tener.